Hace unos días Rosa Benito sorprendía en ya es mediodía al denunciar la existencia de una mano negra en Chipiona en contra de los Moedano, porque, al parecer, molestaría el ensalzamiento que la familia hace de Rocío Jurado, alertando además de la posible desaparición de la Asociación Cultural de Rocío Jurado tras 13 años de historia. Una entidad que nació un año después del fallecimiento de la Más Grande para homenajear la figura de la inolvidable artista y que, desde hace unos meses preside Gloria Camila. La hija de la Más Grande no da crédito ante la noticia. Muy sorprendida, la hija de Ortega Cano asegura que es la primera noticia que tiene sobre una posible disolución de la asociación que preside, dudando además de la denuncia pública que ha hecho en televisión la exmujer de Amador Moedano sobre la existencia de una hermano negra que iría contra la familia. Alguien dentro de la asociación en contra de los Moedano no creo porque todos los de la asociación es a favor de mi madre. Mi madre es Moedano, entonces no lo entiendo, pero vamos, primera noticia que tengo. No sé nada, señala la actriz, insistiendo en que desconoce si la asociación de Rocío Jurado corre peligro. Para Gloria Camila sería otro duro golpe, después de las hirientes palabras que ha presenciado de su hermana, Rocío Carrasco en el documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Palabras que, presuntamente, podrían haber empeorado el estado de salud de su padre, José Ortega Cano. Por el momento, tanto hija como padre guardan absoluta discreción sobre Rocío Carrasco y todas las polémicas que vuelan alrededor de la familia.